Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo el Facebook Live de RPP Noticias. A ver, están empezando a hablar los jugadores de la selección. Aquí están los periodistas que por un lado y otro lado aparecen. Nosotros se los estamos contando cómo se plantea. Ahí lo van a ver en el fondo a Carrillo. Ahí está hablando Carrillo. Aparece el resto de futbolistas también por aquí. Aparece Yotun. A ver, para que vean cómo salen los jugadores. A ver. Aquí está. Yotun, aquí está. Ahí está Yotun. Ahí está firmando Yotun. Ahí está Yotun. Señor Yotun. Ahí aparece Trauco también. Aparece Roberto Siucho. A firmar. Ahí sigue firmando. Ahí aparece Cristian Cueva. Ahí aparece Yotun. Ahí están firmando. Aparece Cueva. Yoshi. Firmando. Aparece Siucho. Ahí aparece Santa María con Andy Polo. Aquí está Trauco atendiendo a los medios. Ahí está Miguel Trauco. Buena onda los futbolistas del seleccionado peruano que salen. Ahí viene un grupo más. Está Loyola. Está Beto Da Silva también. Somos RPP Noticias. Ahí está Nilsson Loyola. Está Beto Da Silva. Se saluda con un amigo Loyola. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Un amigo. Ahí viene un amigo. Aparece. Aquí está el chaval. Hola Perleche. Nilsson querido. Rayo. Ahí está. Aquí está Benavente. Nilsson, ¿todo bien, maestro? ¿Todo bien, hermano? Ahí estamos. Aquí está también el chaval. Ahí está Cristian Benavente. Está Romina. Firma autógrafo. Rayo. Rayo, estoy aquí. Nilsson te está escuchando. Bueno, ahí está saludando un amigo. Ahí Nilsson. Ahí está. Nilsson te escucha. Todo bien, pa. Todo bien. Están hablando con un amigo. Se está yendo para bañar y almorzar. Rayo. Ahí está Cristian. Cristian. Ahí está Cristian Benavente. Allá va declarando también Oreja Flores. Más atrás está Carrillo. Ahí va. Saluda un amigo. Con un amigo hablando. Aquí está. Nilsson, un saludo solo. Un saludo. Un saludo para el RPP nada más, Nilsson. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Todo bien. Perfecto. Ahí está Nilsson Loyola. Se toman fotos. Seguimos avanzando por acá. Aquí está el chaval firmando. Miren la cantidad de gente que hay aquí. Son todos los hinchas de la selección. que han llegado hasta el complejo donde se trae la selección SRPP Noticias. Transmitiendo desde el Facebook Live. Ahí está el chaval. Sigue firmando más autógrafos. Ahí. Aquí está Yotun también otra vez. La gente lo llama el chaval. La gente de seguridad. Más allá está Beto Da Silva. Vamos a ver si podemos captar más fotos. Ahí está. Ahí está. Ahí lo vemos a Beto. Ahí está. Beto. Ahí está Beto Da Silva. Firma más autógrafos. Allá más atrás está Advíncula. Aquí es. Ahí aparece Polo. Aquí está todo muy ordenado. Todo muy prolijo. Lo bueno, agradecer la gran predisposición de la gente. Obviamente solamente puede hablarse. Están atendiendo a los medios formalmente Carrillo y Flores. Pero los jugadores pasan. No pueden hablar formalmente porque simplemente tienen que pasar. Y mientras realizan, digamos, el trayecto hacia sus habitaciones para asearse, se detienen y firman autógrafos. Muy buena onda el plantel. No hay desmanes. No hay desmanes. Todo muy tranquilo. Croacia también ya está en Miami. Por la noche va a llegar el presidente de la Federación Croata, el conocido Davor Zucker, ex futbolista de Croacia. Jugó en Real Madrid, jugó en Sevilla o Maradona. Pero yo lo que pondero aquí es el orden. El orden muy ordenado. Obviamente hay efervescencia de los hinchas, pero no se desbordan. Lo cual hace que esta se convierta en una verdadera fiesta. Es el Facebook Live de RPP Noticias. Acá es el amigo Raúl Cifuentes. ¿Todo bien, Raúl? Ahí está. Ahí se va Nilsson Loyola. Va a tomarse más fotos. Esto está muy bueno. Está a gran predisposición del plantel de saludar a la gente. Ahí está el chaval. A ver, vamos a llamarlo a Cristian. Si viene por acá. Cristian, ahí está Benavente. Bueno, esta es la gente. Este es el público. Y estos son los futbolistas de la selección peruana. En exclusiva, RPP Noticias. Transmitiendo la llegada o la salida de los futbolistas de la selección. Luego de haber desarrollado el entrenamiento matutino aquí en Miami. Aquí me preguntan cuándo llega a New Jersey. Perú va a llegar un día antes del partido. O sea, el 26. El 26 llega a New Jersey. El saludo para Nelson Ramos, Marínela Flores. Dice Cris, Cris Silva de Los Ángeles. Arriba Perú. Vamos a luchar por nuestro hermoso Perú. Más atrás aparece también Renato Tapia. Ahí está Renato Tapia, el capitán del futuro. Dice Magali Cuycapuza. Yo quiero una foto con el chaval. Emma Jara a ganar muchachos. Patricia Tineo. Vamos, chicos. Por Daniel Peredo, por nuestro compañero. Oscar Castro a jugar, dejar todo en la cancha. Cristian Bonifacio. Arriba Perú desde Huancayo. Aparece también Yotun. Vamos, no sé, se toman fotos con todos. No escatiman tiempo. La gente muy buena onda también. Insisto, esto lo ponderamos. Ya estamos en casi 1.300 imágenes en vivo. Yoshi, ahí la gente lo llama a Yotun. Ahí viene Trauco también. Y bueno, todos con su camino. ¿Desde dónde viene, maestro? Desde Lima. Ah, ¿viene de Lima? Viene. No va a llegar así. Ah, ¿vino solo por el partido? ¿Cómo es su nombre? ¿De qué parte? Miguel Casanova, de la punta callao. Perfecto. ¿Vino solo por los partidos? Así es. Bueno, hombre que ha venido de la punta callao. Más atrás está, como les dije, Renato Tapia. Por favor, informe la hora de llegada a New Jersey. Sí, reitero, llega el día previo al partido de New Jersey. Todavía no se ha establecido qué horario va a ser. Hay mucha gente peruana en New Jersey, New York, que quiere ir al partido. Este es el hombre de seguridad. Hello, mister. Ahí está. Bueno. Bueno, ahí lo están llamando a Renato Tapia. Lo están llamando a Renato Tapia. Va a aparecer Renato Tapia. Está firmando una pelotita, como ustedes pueden observar. Somos RPP Noticias. Desde Italia, saludos para gente de Caraballo. Dice Jorge Alberto Beteta. Wiljara Torres. Arriba Perú. Saludos para mis gemelas. Luana. Aderley Sánchez desde Majes. Rally, Rally. Saludos también manda. Saludos de Huancayo. Salomón Yamotanta también dice a ganar Perú. Saludos desde Puno, dice Duberli. Cintia Yannifer Silva Mondragón. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Bueno, así es este Facebook Live que estamos realizando. Desde la concentración de Perú aquí en Miami, una vez que ha concluido el entrenamiento. Luego el plantel va a almorzar. Y luego, obviamente, tendrán la tarde para descansar, pensando en el partido que se va a jugar el día viernes por la noche aquí en Miami. Caroli Casanova dice, Promo te vi. Primo te vi, dice. ¿Ah, es tu primo? Dice que te vio, dice que te vio. Yanina Cipriano dice, vamos Perú. Felipe Medina, vamos Perú a demostrar muchachos. Giralda Valdivia, iremos desde Charlotte, dice. Bueno, este es el momento que tiene que ver con la presencia de los futbolistas que saludan a la gente una vez concluido el entrenamiento. Ahí va a aparecer también Renato Tapia, se toma fotos. Muy, insisto, muy buena onda y gran predisposición de los futbolistas del seleccionado peruano, obviamente, con la gente que ha venido aquí a esta parte de Miami. Hace mucho calor. Ustedes observan el cielo. Está en un par de nubes, pero está lindo, está lindo el día. Está mucho calor hacia aquí en Miami, en lo que es el... Este vendría a ser ya el tercer día de la presencia de Perú en esta ciudad. Había llegado el domingo, trabajaron lunes en doble turno y hoy solo por la mañana. Vamos a ver si llega por aquí. Ahí está Renato Tapia, el capitán del futuro. Jesús Antonio Chunga, saludos desde Yunguyo, la frontera de Perú-Bolivia, dice Renzo Moreno. Saludos a las morochas, dice. Juan y vamos, Perú. Jorge Alfaro, arriba, saludos desde la Argentina, dice. Juan Uriel Villena. Pili Lucero, Alfredo Sotelo, Magali Cuicapuza. Grande muchachos, humildad ante todo. Saludos a Vista de Alegre, Perú y mi hijo Alejandro. Ahí está Renato Tapia. Vamos a verlo aquí a Renato que se acerca. Se toma fotos. Renato, Renato, solo un saludo para Perú, nada más. Ahí está Renato Tapia. Saluda a la gente. Vamos Perú, saludos desde Conimapuno, dice. Flavio Berrospi. Saldremos manejando desde Orlando con la banda, dice. Pedro Fernando Portilla, también. Bueno, listo. Ahí está terminando de llegar más futbolistas de la selección. Ahí ha también hecho declaraciones Carrillo. Está terminando de filmar. Y este es el Facebook Live que desarrolla RPP Noticias desde Miami con la presencia de la selección peruana. Vamos a volver en un instante. Aquí se va Renato Tapia. Vamos a volver en un instante, siempre desde Estados Unidos al estilo de RPP. Con todo lo que tiene que ver con la presencia de nuestro seleccionado de cara a su participación en los amistosos del próximo martes. Es el último con Islandia. Y el viernes antes ante Croacia. Y que van a hacer transmisión de RPP desde el estadio. Francisco Núñez, saludos desde el Braem, dice. Perfecto. Bueno, señores. Nosotros vamos a volver en cualquier instante al estilo de RPP Noticias.